La implementación de los ejes de acceso a la información pública, innovación tecnológica, participación ciudadana, rendición de cuentas y fiscal, que forman parte del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, finaliza con resultados positivos, ya que se alcanzó a cumplir con 80 de 92 metas. Estos resultados que corresponden al 86.96% de cumplimiento, fue calificado por el Comisionado Presidencial de Gestión Pública y Abierta y Transparencia, Álvaro Samayúa, como el mejor plan de gobierno abierto que se ha ejecutado en el país. Según el funcionario, estos datos se dan gracias al proceso participativo de los diferentes sectores. De los 22 compromisos se destacan las acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria, que está a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Las acciones que contribuyen a mejorar la calidad del proceso educativo a cargo del Ministerio de Educación, también es uno de los compromisos alcanzados. Un proceso de gobierno abierto sin la participación de la sociedad civil carece o adolecería de ese insumo esencial para poder salir adelante. Le agradezco a la sociedad civil que ha participado activamente en este Tercer Plan, la que está participando en el proceso de co-creación del Cuarto Plan. Y bien, dentro de todas las variables que se van a mover en los siguientes meses, es decir, en un nuevo proceso electoral, es precisamente la sociedad civil sobre la cual descansa el esfuerzo de gobierno abierto. Entonces, es una responsabilidad de todos los actores, pero principalmente de la sociedad civil que no retrocedamos en la entrega del Cuarto Plan, que será de queda dos años, y cuando se cree el Quinto Plan y el Sexto Plan, esta es la base, no podemos hacerla para atrás. La Mesa Técnica acordó darle cumplimiento al 7.61% de los compromisos que tienen avances sustanciales. Esto para que los planes del Cuarto Plan sea más comprometido y más ambicioso, aseguró Samayoa.